Llegamos en la camioneta, pasamos por ella, íbamos platicando, no, ahorita vamos a hacer esto, llegamos al restaurante, todo muy chido, llegamos y hay que montar y no había cámara. Llegamos en la camioneta, pasamos por ella, íbamos platicando, no, ahorita vamos a hacer esto, llegamos al restaurante, todo muy chido, llegamos y hay que montar y no había cámara. No había cámara. O sea, Richie es neurótico diagnosticado y él lo dice, entonces en ese momento empezó así, ¡Ya, pero es que la cámara! Se puso muy mal. De ahí han pasado varias, o sea, es que estamos hablando de 600 episodios que he grabado de podcast y me han pasado varias cosas, se me han desconectado el micrófono, a uno le echaron cerveza apenas en un programa, cosas muy técnicas, pero para mí la más cagada es que la cámara estaba configurada en cámara lenta y entonces ya cuando yo iba a editar se veía Y pues, este, costó muchísimo trabajo hacer. Yo sería chapaveto. ¿Han visto cómo bofetea a la gente? O sea, eso es bofeteada de enano. Imagínate qué tan padrón tiene que ser como para que te bofetea un enano y no digas nada. Y me encanta su rudeza. You can't. Do you understand? Mi comediante favorito mexicano, pues, es Alex Fernández. Me encanta su comedia, me encanta su rutina, me encanta su acting, me encanta todo lo que hace. La verdad es que yo lo disfruto mucho. Y aparte para mí es un comediante que le puedes poner a tu mamá. O sea, ya sabes que la pones y ya, mira, está. Más que un gran comediante, la neta. Ese es muy antiguo. Me encanta en lo que se ha convertido porque toda la gente me está diciendo ya, oye, yo soy el inversor de tu pollería. Oye, yo tengo un tío que tiene una pollería. Y le va chido, hazlo así. Y la verdad es que surgió, en estos tutoriales que ves en internet de cómo hacer un negocio, te metes y casi siempre es alguien que está hablando en español y que te dice, hola tío, pero es que tú tienes que hacer esto. Y en uno de ellos alguien decía, invierte dinero en algo que te genere más dinero y que no sea tu negocio principal. Y justo fue cuando estaba pagando mi escuela de cine. Y entonces yo dije, ¿qué puede ser? Puede ser alimento. Tenía que ser como una inversión más chiquita, ya sabes. Y es la pollería, entonces ahí surgió la idea. Creo que hubiera sido un buen negocio en aquel tiempo. Es buena, ¿eh? Porque siento que he tenido un buen. El momento que más me ha hecho sudar fue en un show en Monterrey. O sea, yo tenía que levantar imágenes para el detrás de cámaras. Y hubo un momento donde Ricardo a la gente le dijo, ¿Están listos para que suba el siguiente comediante? Sí. Sí, pues Jerry. Y todos empezaron. Y Ricardo dijo, no, no es cierto. Es Lobotsky. Y la gente empezó a decir, buuuu. Entonces Ricardo se puso a sudar así como, no, a ver, espérense. No, ¿cómo que buuuu? Sí, es Lobotsky. Y todos, buuuu. Y empezaron, Jerry, Jerry. Y yo dije, ching, ¿qué hacemos? Y el lobo me estaba mirando atrás así con ojos ahí. Fue de tu pinche madre. Y entonces Ricardo me jaló. Y literal fue como Lady Buuuu. Solo pasé y dije una frase. Y la gente le hizo, aaaah. Y ya me salí. O sea, fue todo lo que pasó. Yo creo que fue el momento más rockstar. Pero me puse muy nervioso porque todo fue de repente. Fue muy sorpresivo. Y ya nada más Ricardo me dijo al oído, di lo tuyo. Dije, no manches. Para la gente yo tengo algún tipo de retraso. Y es que, la verdad, funcionó muchísimo al principio en los episodios porque Ricardo y lobo la cagaban en muchas cosas y para ellos empezó a ser más fácil de decir como de, mmm, es culpa de Jerry. Y se empezó a generar este personaje de, todo es culpa de Jerry. Y a la gente le empezó a gustar mucho, o sea, era muy caro tener a alguien ahí que, como, ay, verga, otra vez la cagó. Pero, como en este sentido, más chistoso que, que desastroso. Me pegué la cabeza al hombro, ja, 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 ay. Y la verdad es que yo lo recibí muy bien. Es un personaje muy chistoso y la neta es que sí va bastante bien conmigo. O sea, soy muy torpe en muchas cosas. Soy un ñoño que sabe muchas cosas de compus y de este y del otro y de video y de foto y de lo visual, pero a la hora de socializar, pues no, o sea, no tengo tanto. A la hora de hacer cosas motrices, apenas fuimos a Acapulco y tuvimos una juntilla por allá. El primer día que llegué, a los minutos que llegué, pide una cerveza. Así, hola, vengo llegando y se cae una cerveza. Entonces, esos momentos me representan mucho. Para mí ese personaje es una parte de mí. Yo creo que hay que aceptar también que todos tenemos partes como más oscuras, todos tenemos todas estas partes, hay que aceptarlas y pa'lante con ellas, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!